Música Televidentes, seguidores de redes sociales Un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio institucional de Apacivol TV Les recuerdo que este es un espacio para mantenerlos a todos ustedes bien informados de los hechos que ocurren en torno a nuestra empresa Y por supuesto a cada una de nuestras tres áreas Música Los invito para que conozcamos de la mano de nuestra representante legal Sandra San Martín Un poco del proceso que se necesita, más bien que se requiere para realizar las transmisiones en directo desde nuestro canal En esta parte vamos a hablar entonces puntualmente de las transmisiones entre culturas Que realizamos cuatro transmisiones en total, los días viernes, sábado y domingo Conozcamos entonces un poco más de los detalles, de todo lo que se necesita para poder lograr estas transmisiones Música Cordial saludo, nuevamente muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus casas Con la información de la área administrativa de nuestra asociación En esta oportunidad quiero hablarles de las transmisiones que nuestro canal realizó hace unos días De una festividad muy hermosa que se realiza de forma anual en nuestro municipio Y que consideramos es de las más importantes, no solamente en el municipio sino a nivel regional Estamos hablando del Festival Entre Culturas Nosotros como canal comunitario, si bien tenemos esa connotación de ser de la comunidad En la comunidad lógicamente tenemos unos costos muy altos que tenemos que subsidiar de forma autónoma ¿Cómo lo hacemos? Gracias a los aportes que ustedes señores asociados mes tras mes le pagan a la asociación De ese aporte sacamos todos los gastos que la asociación tiene Ustedes tienen claro que Apacibol es una empresa que tiene contratados más de 15 personas Con todas sus prestaciones sociales y tenemos una carga muy representativa en todo el tema de gastos Muy bien es decirlo también que tenemos unas entradas que son nuestro servicio de televisión y de internet Pero tenemos un presupuesto muy ajustado Les cuento lo anterior para que ustedes se hagan una idea De por qué en algunos momentos Apacibol Televisión busca algunos patrocinadores O algunos pautantes para algunas transmisiones que son de alto costo para la asociación Entre ellas este festival Sin embargo, ese nunca va a ser el obstáculo para nosotros llevarles a ustedes hasta sus hogares Estas transmisiones en vivo y en directo Y fue por eso que durante los días viernes, sábado y domingo en los que se desarrollaron los eventos Tuvimos para ustedes una programación en directo Desde que esta inició más o menos hasta las 10, 10 y media de la noche cada uno de los días Esto sin que se generara ningún ingreso para la asociación Es decir, todos los costos que representaron las transmisiones Son sacados de nuestros recursos propios Digámoslo así, la asociación tiene un objetivo muy claro Que es que se le debe a sus asociados Y parte de ese dinero que ustedes nos dan mes a mes Se ve retribuido en este tipo de transmisiones Que sabemos son muy esperadas para todos ustedes Le queremos agradecer también obviamente a la Sociedad de Mejoras Públicas Que nos permitió realizar la transmisión Y a nuestra Junta Directiva que dio ese sí Para poder realizar estas transmisiones Generándole un costo en un 100% a la asociación Que será obviamente restado de nuestras utilidades anuales Fueron muchos los comentarios positivos que recibimos Agradecemos a todas aquellas personas que valoran nuestro trabajo Que lo ven como lo que realmente es un trabajo profesional Hecho por un grupo de personas que lo hace con muchísimo amor Y eso se ve reflejado en la calidad como tal Que ustedes vieron en las transmisiones Todos sus comentarios son bienvenidos También porque no las cosas que tenemos que mejorar Nos sirven muchísimo Pero tengan muy presente Que el canal 4 es el canal de los ciudad bolivarenses Y para los ciudad bolivarenses Y es el canal que debemos apoyar Para que perdure en el tiempo la historia del municipio A través de nosotros Y para que siga siendo una fuente de empleo A nivel municipal Muchas gracias Sandra muchas gracias Ahí teníamos entonces un poco de los detalles De lo que se vive en estas transmisiones Pero desde la parte económica Desde toda esa logística que se necesita Pues para que Apacivol pueda cubrir este tipo de eventos Y ahora continuamos con la directora de nuestro canal Sandra Milena Ríos Que nos va a contar un poco más Sobre esas transmisiones Cuántas personas se conectan Cómo es la logística Pues para que todo el equipo pueda llegar antes Para que las transmisiones Que ustedes pueden ver en sus hogares O desde el municipio Desde la parte donde se encuentren Pues pueda ser realmente una transmisión valiosa Para que el audio Para que todo funcione completamente bien Así que conozcamos un poco el balance Que por cierto fue satisfactorio De lo que fueron las transmisiones De este festival folclórico Entre Culturas Hola un saludo para todos nuestros televidentes Bienvenidos a esta sección dedicada al área del canal En esta oportunidad voy a continuar Con el tema que venía abordando Sandra Y es sobre las transmisiones de Entre Culturas En total nuestro equipo de producción Que está conformado por 5 personas Trabajó durante esos 3 días de Entre Culturas En total hicimos 4 directos Que se resumen en 10 horas y media al aire En directo, en transmisión Pero a eso hay que sumarle el tiempo previo Y después de las transmisiones Es decir, para que un directo se lleve a cabo Nuestro equipo de producción Debe llegar aproximadamente una hora antes A organizar todos los equipos Ustedes ven que nosotros llegamos al lugar de transmisión Y empezamos a armar muchos elementos Que hacen parte de esa transmisión Y que son un engranaje para que ese directo salga excelente Como siempre sale Y como es característica de nuestro equipo de producción Entonces iniciamos una hora antes Y adicional, después de que salimos del aire Como nosotros lo llamamos También necesitamos un tiempo extra Para recoger precisamente esos equipos Que ya habíamos armado Desplazarnos al canal Guardarlos Poner a cargar los equipos necesarios Para el día siguiente Entonces realmente es una logística Que va más allá de lo que ustedes ven Cuando estamos montados en la tarima O haciendo cámara Que es importante también que ustedes conozcan Además aprovechar para agradecerle A ese equipo de producción Porque ustedes saben que fue un fin de semana Donde todos podríamos haber estado disfrutando Con nuestras familias, parejas, amigos Y lo dedicamos a prestar ese servicio A la comunidad que siempre nos ha caracterizado Y es llevar hasta sus hogares Esos eventos, esas actividades Que se realizan en Ciudad Bolívar Como ha sido característico Durante estas versiones de Entre Culturas Llevar este festival Y parte de esa programación hasta sus hogares Para que no se lo pierdan También como equipo de trabajo Nos sentamos posterior a esas transmisiones A revisar cómo nos fue A leer comentarios Porque algunos los que nos escribieron Pudieron ver que en algunos momentos Les contestábamos Pero a veces no se nos hace posible Leerlos todos en el momento del directo Entonces posteriormente Revisamos, miramos qué tal nos fue Y siempre nos queda Esa satisfacción del deber cumplido Porque nos ve mucha gente afortunadamente Puedo estar hablando de 3.000 personas Un poco más Que se conectan a nuestras transmisiones Muchas personas resaltando Ese trabajo que realiza el equipo de producción Y por supuesto Para nosotros socializar ese tema Y saber que la gente valora nuestro trabajo Es muy importante La invitación por supuesto Es a que sigan viendo el Canal 4 Nuestro contenido Y a que sigan apoyando esa labor Que realizamos desde Apacivo el Televisión siempre Ya lo escuchamos entonces Por parte de la directora El balance es positivo Cabe también resaltar Esa participación que tiene toda la gente Respecto a estas transmisiones Que realizamos Muchas gracias por conectarse Y por estar ahí atentos Pues con las transmisiones Que ese es nuestro trabajo Y nuestro compromiso Que todos ustedes puedan ver Desde el lugar donde se encuentren Pues los hechos Esos eventos importantes Que acontecen aquí en Ciudad Bolívar Ahora vamos a pasar al área de redes Su líder Darío nos cuenta un poco Acerca de ese paquete De esa grilla que ofrece Apacivo En cuanto a los canales Apacivo Televisión Creciendo con la comunidad En este momento Le voy a contar a toda la comunidad Acerca del paquete de canales Que tenemos en Apacivo Televisión Tenemos un paquete Del 2 al 64 Que vienen a ser los canales analógicos Los que normalmente vemos En todos los televisores Tanto Smart TV Plasmas O de los televisores Que son buchoncitos También tenemos Un paquete de canales Que se llaman HD O canales En alta definición Estos canales Los cogemos Solamente En los televisores Smart TV O televisores planos Este paquete Tenemos como los canales principales Que son Apacivo Tenemos RSN Caracol Tenemos los Discovery Cable de noticias Los de películas Y así entre otros Si de pronto Los canales del 2 al 64 Tienen algún inconveniente Pueden llamar al 841-2187 O al 841-2589 También le doy un agradecimiento De antemano A todas las personas Que han llamado A decirnos sobre cables Que están colgando En las vías principales Uno que levantamos Fue abajo En el sector de la floresta Específicamente Donde llamamos La Federación de Cafeteros Y otro En el Puente de la Sucia Que es un cruce Que tenemos Con un cable Con toquinetos Donde algunos camiones Que son bastante altos Nos lo están tocando En cualquier momento Nos lo podían dañar Le damos un agradecimiento Muy especial A todos ellos Y también Usted Si en su sector Ve un cable Sea fibra O sea cable coaxial O el cable que sea Lo ve colgando Y ve que es un peligro En la vía Nos lo hacen saber A los números Que dije anteriormente Y por favor Nos indican El punto En donde está pasando Esto Para así Un técnico De nosotros Estar allá Y verificar Que es lo que está pasando Y corregir El problema Que tenemos Para un nuevo programa De Apasión TV Les tendré otro tema De interés Darío ya se los mencionaba Entonces Ese paquete De canales Que tenemos Pero también Ese agradecimiento Muy especial Para todas las personas Que se toman el tiempo Que se toman el trabajo De avisar A nuestra empresa Cuando ven un cable Cuando ven Pues que algo No está funcionando bien Muchísimas gracias Recuerden también Que ante cualquier duda Ante cualquier inquietud Se pueden comunicar A las líneas telefónicas Que tenemos disponibles Desde nuestra empresa Y también Se pueden acercar A nuestra sede principal De Apasivo Televisión Televidentes Seguidores de redes sociales Esto fue todo Por hoy En nuestro espacio Institucional De Apasivo Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta pronto Chau